Un padre igual su nombre? Mi nombre es Benjamín Benjamín, Benjamín Tiene que sacarse la mascarilla ahí si quieres Esa es, vamos nomás ¿Me la puede sacar sin? Si, se puede sacar sin mascarilla Bajo no te haya encontrado Vamos, aquí estamos Esa es, me estoy arrepintiendo igual pero no importa Quiero tirarme, no se porque Tienes que ir con todo nomás, tienes que saltar Si, tengo más que ganar Ahí, vamos a liberar tensión Esa es Te sabe, te sabe Llama al compañero Ok Ah, si Aú Me bajó al pie hermano Ah Voy, uno No, no, tienes que poner tu pie ahí Como? Para afuera, para afuera Ya? Los dos Los dos? Ya Ahora si Ya Si 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 9 9 10 11 12